Y desde el inicio se habla del tratamiento de los datos personales, pero ¿qué es tratamiento de datos personales o qué es tratamiento? Es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, el almacenamiento, uso, circulación o supresión. Si alguna persona en tu organización toma un dato recolectado de alguna persona natural y lo trata, es decir, le manda una carta, lo llama, lo comunica, genera una factura, una cuenta de cobro, hace un recibo. Cualquier tipo de documento que pueda generarse después de acción o actividad que se genere basándose en el uso de esos datos personales se conoce como un tratamiento de los datos personales de la base de datos a tratar en ese momento. Esto es el tratamiento de los datos personales en el contexto o bajo el marco de la Ley 1581 de 2012. Continuamos en este curso de la Ley 1581.